Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te voy a compartir tres formas de decolorar el vello, el vello en este caso del abdomen, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a la playa no queremos depilarnos esa zona, pero tampoco queremos que estén esos vellos ahí oscuros. Una de las formas más efectivas y seguras de aclarar el vello del abdomen es usando una crema decolorante, por ejemplo. Este producto viene especialmente preparado para este fin y cuenta con instrucciones simples sobre su uso, pero yo te voy a compartir cómo hacerlo en casa sin tener que salir allá afuera a comprar un decolorante, ¿ok? Una solución natural para aclarar el vello del abdomen es aplicar en la zona previamente lavada un poco de zumo de limón natural, preferiblemente usando un algodón o un bastoncillo para la aplicación más precisa y hay que dejar actuar durante 20 minutos y luego retirar con agua tibia o bien fría. Este método puede tomar su tiempo, por eso la recomendación es repetir el proceso a diario hasta obtener el tono que deseamos, de hecho va a depender mucho de tu tono natural del vello, ¿ok? Si quieres acelerar el efecto puedes aplicar un poco de calor con el secador a temperatura media, ¿ok? Ahora bien, el aclarado del vello con manzanilla, ¿ok? Al igual que limón, la manzanilla cuenta con un efecto aclarador, especialmente cuando quieres que tienes por aquí el vello castaño y no tan oscuro. El procedimiento es igual al explicado anteriormente, hay que aplicar la manzanilla con un algodón y dejar actuar por unos 20 minutos, repetir cada día hasta que el vello del abdomen se haya aclarado como deseas, ¿ok? Y número 3, aclarar el vello del abdomen con agua oxigenada. El agua oxigenada también es habitualmente usada para aclarar el vello del abdomen, debes seguir las instrucciones anteriores para aplicarla, del mismo modo conviene tener paciencia porque los resultados de aclarado perfecto no son inmediatos sino que puede requerir algunas repeticiones durante varios días. Así que no lo vayas a hacer un día antes de irte a la playa, ¿ok? Hay que hacerlo con semanas de anticipación. Si deseas más sobre tips que te puedo compartir para aclarar el vello, pues bueno, ven dentro de este canal, suscríbete, dale like y ahí tienes tres formas de aclarar el vello del abdomen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!